ron sante de sábito de 196 es un ron que tiene de 4 a 35 años de añejamiento es elaborado a un reto artesanal quesolera en barriles de roble blanco americano y limón francesa gracias a esto tenemos un ron suave seco y balanceado y ahora les voy a preguntar y con ustedes a que les salva